Hola, soy el doctor González, director de la Escuela Meyales, y quiero ser el primero en dar la bienvenida a nuestra escuela. Nos da mucho gusto de que su hijo, su hija, empiece su nueva etapa educacional aquí con nosotros. En todas las escuelas del distrito, no solamente nos preocupamos por el progreso académico de nuestros alumnos, sino también por su salud mental y social. Nuestra meta no es crear líderes del futuro, sino alumnos que sean líderes hoy. Yo también soy padre de tres hermosas niñas que participan en un programa de organización, así que entiendo la magnitud de esta nueva etapa para sus vidas. Nosotros aquí en Meyales, entiéndome yo, estamos disponibles para contestar sus preguntas, para poder empezar esta nueva jornada juntos. De nuevo soy el doctor González, director de la Escuela Meyales, y bienvenidos a la familia Máster.